Vale, a ver, estábamos comentando lo de la... Yo te había preguntado por qué está ahora, estuvimos viendo lo de los eventos, entonces tú al final tienes colgados dos repositorios. El primero, en el que estaba viendo que aún... pero en el segundo ya me diste muchas más cosas y entiendo que la pregunta que te iba a hacer realmente me la respondí. Yo entiendo que tú estás siguiendo cierto... para enseñarnos realmente que la más eficiente y la con la que tendríamos que intentar quedar es la última versión. En general sí. Claro, vamos a ver, yo... de hecho el orden que tiene es el que yo considero interesante pedagógicamente, más que histórico. De hecho históricamente sería más como... ¿Esta es la última versión? Debe ser... no sé qué le veo raro. Bueno, ¿cómo diríamos? Lo de la clase externa, el custom on click list, en el que puede ser el ejemplo dos o el ejemplo tres, que realmente es lo mismo, pero simplemente me tiene una clase interna, es un poco Java 2, es un poco vieja escuela. ¿Qué pasa? Que un poquillo por aquello de... para repasar Java, porque la gente llega y tiene... bueno, y le cuesta entender otras cosas, y clase anónima aún no se vio. De estos dos sistemas, se pasaría históricamente probablemente en realidad al 6, al... Vale, no se trataba ni siquiera al histórico, simplemente que realmente nos quedáramos con varias maneras de solucionarlo y que al final... Sí, no, no, pero te comento. No, aún así me parece interesante, me refiero. Sería, históricamente eso, el ejemplo dos o el ejemplo tres es la forma más clara, clásica de hacerlo en Java, que es separando la clase con el listener. Como la historia viene siendo, y es un poco lo que vamos a ver en la asignatura en varios aspectos también con Kotlin, es lo que buscamos siempre, limpiar, simplificar código. Entonces, lo que aquí estamos haciendo con todo esto, vamos a llegar a la landa y lo vamos a hacer en una línea. La historia fue, se hacía así en Java clásico, a ver, realmente me estoy viendo muy atrás, ya no es una cosa de Android, esto ya viene de interfaces y de... bueno, listeners ya en Swing o en cualquier librería de Java, porque realmente las landas ya vienen con Java 8, que ya tiene bastantes años. Después, el listener como activity sí que es una cosa que estaba bastante... ¿Qué ha pasado aquí? Y este es el listener... Anda, ¿y esta me quedo para implementar o qué pasa? Ah, es que no tengo aquí, perdón, me falta un pool. Aquí no tengo la versión actualizada, esta es la que no había quedado. Ya me estaba extrañando. Vamos a ver. Lo que pasa es que sí, voy a tener que insistir, que me cambia el instalador. Está en ello. Esta tampoco la recomendaría y menos hoy en día, no tiene, rara vez va a tener sentido. La de listener como activity, si es que esto, espera, que es que acabo de hacer el pool y se está actualizando desde todavía de GitHub y aparte la había dado a ejecutar al mismo tiempo. Voy a cerrar esto. Esto fuera. A ver. Ah, vale. Es habitual que Android esto es muy pesado y que dé problemas. Lo que comenta, sí, lo dejo grabado por si alguien más también tiene ese... Es muy habitual. Esto es un poco por manía que yo suelo estar compilando con el último SDK para ver que me encuentro. Que tampoco es que me haya encontrado gran cosa. Normalmente es... Igual tengo que hacer una vez. ¿Eh? Igual tengo que hacer otra vez. Porque el otro día... No, 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 pero es lo contrario. Quiero decir, yo compilo con el último, el problema es cual pones de mínimo. Eso es lo que os puede generar un problema. Porque, claro, el dispositivo, sobre todo si es ahí, es un dispositivo físico. Y tenía descargado, pero como descargué el último 32 y ahí la referencia era 30, había que cambiarle en el dual grader, había que cambiar... Sí, es lo que decía. Aquí en el módulo, ¿no? El mínimo SDK se puede bajar. Cuando suele salir un warning aquí avisando de que el emulador es una versión más baja que la que has definido como mínima. Entonces, este apartado de aquí, con bajarlo aquí a... Pues, por ejemplo, eso, a la 21, ya te curas en salud y ya te va a ir en prácticamente... Es raro que vayas a emular en algo más viejo que un 21, que creo que era el Ollipop y es el cambio grande. Entonces, con bajarle esta ya estaría. O cuando queráis el proyecto nuevo ya ponerla a 21. Lo que pasa es que, bueno, yo no me he fijado mucho en eso, los tengo como cuadra. Al que tenga un problema que pregunte, pero ya queda aquí comentado. Suele ser... Ya suele salir aquí un warning, cuando es porque esto es una versión más vieja que la que está definida. Y aquí se define la versión mínima que tu aplicación acepta. De hecho, es eso. Creo que ya en la Play Store... Sí, ¿no? Si tu móvil es muy viejo, hay aplicaciones que no las ves directamente. Porque creo que están definidas porque... Sí. Claro. Y es por eso. Es porque algunas aplicaciones requieren un hardware, requieren determinadas funcionalidades que solo están en APIs más nuevas. Sí, sí. Sí, sí. Vale, pues de lo que comentaba. Ya descargué, ya actualicé. Bien, decía, después de esas formas clásicas, el ejemplo 2 y el ejemplo 3, podríamos decir que vendría... Que se podría hacer algo como este. Pero aquí comento que yo tampoco lo recomiendo, y menos a día de hoy. Rara vez esto va a tener sentido. Que es que la propia Activity implemente el Listener. ¿Qué pasa? También me parece interesante de manera didáctica. Yo creo que esto es importante que se entienda este código. Y por ahora estamos... Eso ha sido repaso. ¿Quieres decir? ¿Eso es posible? Sí, aunque... A ver, es... Esto no es muy... Tampoco es muy de Java, quiero decir. En Java casi siempre hay que separarlo para hacerlo bien, ¿no? Quiero decir, para mí, la manera más normal sería tener por otro lado una Activity donde implemente el Interpass. Y esto, hacerlo en una misma, es lo que me parece realmente raro. A ver, lo que pasa es un problema de... Hay dos problemas, que es la organización de códigos sin crear clases externas y el problema de la visibilidad. Que sobre todo en la segunda versión, en el ejemplo... Bueno, la segunda, la original, antes de que hiciera esta de intro, ¿no? En la compleja, se ven mucho los problemas de conseguir el disk, conseguir el acceso al contexto. Cuando estás en una clase fuera. Entonces es uno de los motivos por los que esto se hacía. A ver, pros y contras. Esto se hizo muchas veces y lo que nos permite es esto. Lo que nos permite es tener directamente el onclick. Que al final, ¿en qué se traduce? En lo mismo que el método XML, en el ejemplo 1. Es la misma historia. Esto es hecho explícitamente lo que luego... Cuando... Lo que luego introducen en una librería y declaran en el XML y lo hacen por debajo. Pero realmente es un poco el mismo funcionamiento. Este de aquí, no implementamos el listener, pero nos permite tener directamente el método aquí. Porque lo has declarado en el XML. Por debajo está haciendo lo mismo. Esto es la forma de hacer eso mismo manualmente para tener el método directamente en la activity. ¿Qué pasa? Y esto es un poco opinión mía y también estáis aprendiendo. Y yo doy aquí una explicación. Conservadora. Esto es mi opinión, ¿vale? Esto no es que en ningún lado se esté diciendo. Para mí esto rompe el principio de responsabilidad única, que es uno de los principios principales del desarrollo de software, particularmente en Java. Java es un lenguaje que se basa mucho en esa idea de separar la modularidad de la API de Java, una nueva jerárquica donde cada clase debe responsabilizarse para lo que es esa clase. Aquí estamos mezclando dos cosas. Estamos haciendo una clase que es al mismo tiempo una activity y un listener, que son dos cosas totalmente disjuntas, que no tienen nada que ver. A mí no me gusta. A mí no me parece una forma adecuada, elegante, correcta de organizar código. Porque creo que a la larga puede llevar a problemas. Pero bueno, en un determinado momento se veía que era práctica. Sobre todo es práctica porque tú tienes un acceso directo aquí a TIS. Tú tienes un acceso directo al contexto del activity. Y esa es la gran ventaja que tiene. Y tú si tienes un montón de botones, pues tienes un método por botón y es muy fácilmente elegible. Sin necesidad de buscar el botón, asignarle y tal. Entonces bueno, pues la dejé aquí. De estas, esta se simplificaría en la que ponía de primero, que la puse de primera, porque para una primera introducción, antes de rayarnos con listeners, para que la gente pudiese hacer un hola mundo, toca el botón y jugar con algo aquí dentro. Y luego, ¿cuáles son las realmente buenas? Clase anónima, que ya el IDE nos recomienda simplificarla a un IDE, a una Lambda. Pero no siempre se puede simplificar a una Lambda. Se puede simplificar a una Lambda cuando el interfaz es de un solo método. Entonces, por eso también me parece importante conocer esto. Porque es posible, no sé si este año con las actualizaciones, a lo mejor al hacerlo desde Compose ha cambiado y no hace falta. Pero el año pasado, había algunos listeners que tenían dos métodos. Y entonces teníamos que volver a hacerlo con clase anónima. Claro, si yo ahora empiezo en Kotlin y digo, pasamos una función de callback y ya está, la gente me cree y todo va bien. Pero luego cuando llegamos a tener que volver a hacer una clase anónima, dentro de dos meses o lo que sea, de repente se peta. Por eso era importante entender esta introducción, desde mi punto de vista. Pero bueno, entonces queda un poco así. Sí, aprovecho para comentar que si queréis echarle un ojo, ya veré si lo encajo por aquí y lo mando en un mensaje, pero no lo he metido en el temario o en el repo del módulo, porque no sería propiamente contenidos del módulo. Pero bueno, ya que me lo ocurre, le hago publicidad. Hay un ejemplito, un repositorio que llamé Java Interfaces, que es para IntelliJ, o sea, es Java normal, no es Android. Entonces lo podéis descargar o abrir en cualquier IDE. Aún no lo miras. Pues lo que hago es, así por encima, ahora ya no lo voy a abrir aquí, pero hay una explicación con API de cómo usar Arrays.sort, o cómo ordenar un Array. Básicamente, ordenar un Array en Java como sería normalmente. Aquí está explicado de varias maneras y vemos cómo ya nos lleva a la Lambda, incluso a un paso, creo que se llama paso estático de pasar un método estáticamente como argumento, que es otra historia que no habéis visto. Y lo que hice fue, para que la gente entendiera por qué es necesario un interfaz, hice desde cero como mi versión de implementar lo que ya está hecho en la API. O sea, me creé mi propia librería de cómo ordenar Arrays, con dos interfaces, para que se entienda que el interfaz es lo que es cuando yo te doy una librería, a ti, aquí tenéis ordenado, tenéis una carpeta que es librería. Entonces la idea sería, tú importas mi librería, y yo he diseñado mi librería de manera que tú sepas usarlo. Y ahí es donde entra el interfaz. El interfaz es lo que te dice, valga la redundancia, el interfaz entre cómo comunicarte con mi librería. Que es por lo que este método aquí, librería, ordena, aquí tenéis nada, burbuja, hay un main para probarlo con ints, la ordenación en burbuja es muy típica, también es muy habitual estudiar algoritmos de ordenación, porque es la forma típica de ver complejidad algorítmica, saber qué algoritmos son más eficientes o menos. Hay un montón de tuteles sobre esto, se nos va del temario. Muy por encima, ¿no? Algo os enseñaron, guay. Sí, algo hemos hecho. La ordenación y la burbuja no suena, pero no es por qué piensamos así. Ya. Bueno, lo hice solo con burbuja y luego lo que hago es, un método ordena productos, pero que recibe la interfaz producto comparable. ¿Por qué? Porque necesito el método, es mayor. La clave es esta, es entender esto, es entender que yo te doy una interfaz para que tú la implementes y así tener el método que yo luego desde mi librería voy a usar. Te estoy obligando a que tú definas el método que yo necesito usar para poder ordenar. ¿Hay un grito comparato? Explico tanto comparable como comparator. Comparable es para el orden natural de un elemento. Yo defino la clase producto y si implemento comparable, lo que hago es obligo a que haya un método que me permite comparar un producto con otro. Pues a ver si es mayor. Porque es lo que yo necesito en mi librería para después ordenar. Para poder ordenar necesito saber cuál es el orden. Si ordeno por precios, ordeno por ventas, cuál es el orden natural. Se usa comparable cuando solo hay una forma de ordenar. Y se usa comparator cuando lo que quieres es definir distintas formas de ordenar. Entonces le pasas como segundo parámetro cuál es la que quieres usar en el momento. Y lo habitual aquí es pasar una lambda. Lo habitual aquí es que tú pases como una lambda cuál es el comparador. O sea, qué es lo que devolvería el método compare. Entonces, bueno, echadme un ojo si queréis y me preguntáis igualmente. Me podéis preguntar dudas de esto igual. Y si no, pues da igual más adelante le podemos dedicar una sesión así a modo de repaso. Creo que es interesante. ¿Eh? Bien, 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 bien. Sí, lo que pasa es que hay que hacer muchas cosas y hay pocas horas. Y quiero llegar a que empecemos a hacer interfaces porque si no... Eso. Pero bueno. Pero está bien que lo tienes a... Yo creo que... Oye, al final le dediqué horas a la tontería y creo que es un ejemplo... Creo que está bastante bien porque yo mismo me encontraba con que no hay buenos ejemplos explicando... Cuando buscas un tutorial o un ejemplo de interfaces en Java, te explican cómo usarlas asumiendo que ya están. Pero no te explican por qué alguien las... Por qué alguien definió una interfaz. En qué momento hay que crear una interfaz. Claro. Entonces, lo que intento hacer aquí, todo esto desde cero... Esto, lo que llamo librería, es lo que normalmente ya está en la API. Lo rehice. ¿Por qué? Porque si vas a ver el código de la API, usa genéricos y otras cosas que no habéis visto. Entonces, para que la gente lo pueda entender, hice mi propia librería como si fuera la API de Java, pero simplificada, como Java clásico, sin fantasía. Y estos cuatro ficheros que, digamos, hacen un uso de ella. Y cómo se usaría desde el main. No está muy comentado, pero bueno, creo que se puede entender. Y si no, también, pues me contáis cómo está y lo hablamos. Puedes preguntarlo en el fondo, lo que sea. Creo que puede ser un repaso interesante. Porque además, muchas veces, es como nos lo estás diciendo. Esto os lo vais a creer por ahora, o debajo hay magia. Y esto es lo que molesta, porque realmente tú quieres entender un poquito, al menos, cómo está funcionando esto por debajo. Además, Android Studio, está genial, pero a la vez me molesta, porque te lo sugiere todo. Entonces, tú al final lo metes, funciona y vas para, tiras. Pero realmente no entiendes lo que estás haciendo muchas veces. A ver, pero esto es un tema que comentaba yo, por ejemplo, con los alumnos de contornos. De primero, voy a ir descargando mientras el de ciclo de vida. Claro, tú empiezas con programación. En primero, en Java, la clase Scanner. Yo no sabría programarla. Quiero decir, ahí hay llamadas a sistema. Tienes que entender la arquitectura del sistema operativo. A ver, al final, estamos trabajando a alto nivel, no estamos programando, no hay tiempo para aprender ensamblador y entender cómo va debajo de memoria. Hay que tener unas nociones. Pero tú, lo que tienes es una documentación que tampoco te cuenta las tripas de eso. Lo que te dice es, esto se usa así. Y tienes que usarlo porque es imposible. Quiero decir, simplemente no tenemos tiempo en entender todo lo que hay debajo. Y no está pensado para eso. Hoy en día, cada vez están saliendo plataformas más de alto nivel. Quiero decir, programar para Android en nativo, en C++, es posible. Pero es dificilísimo. Entonces, claro, lo que se intenta es precisamente facilitarle la vida para llegar a desarrolladores con un perfil más bajo para que se puedan hacer apps en el mercado. Porque el mercado demanda que puedas hacer apps de manera fácil. Entonces, es lo mismo que con muchas cosas. Que con la Java Virtual Machine, que con un montón de cosas. La industria te da soporte para facilitar las cosas. La propia librería de Java. Quiero decir, vosotros no habéis programado en ningún momento desde cero. Usáis Scanner, String. String es una cadena de caracteres por debajo. Y rayarse, aprender a trabajar con cadena de caracteres en C, es una aventura y lleva tiempo. Porque ahí es donde aparece el concepto de Stack Overflow. Cuando lees fuera, lees más caracteres de los que deberías y cosas demás. Vamos a trabajar con un nivel de extracción y ahí es creerse lo que te cuenta la documentación. No hay mucho más. Porque no hay tiempo. Intentar explicar como buenamente pueda. Ya el año pasado me metí en algún jardín que aquí en los apuntes de Kotlin creo que hay de hecho alguna explicación incluso de delegación. Esto aquí lo simplifiqué para que se entendiera un poco estilo Java. Lo más básico de coherencia con delegación. Pero aquí la mitad de la gente me miraba con cara de cuidad de estos chinos. Y aquí ya parecen genéricos que no habéis visto. Es que Android hace uso de un montón de patrones de diseño, de programación muy interesantes pero muy avanzados. Pero esto ya es en Kotlin, ¿no? Sí, pero esto ya es en Kotlin. Sí, bueno, digo Java. Kotlin al final simplifica mucho Java. Esto se podría hacer igualmente en Java. Pero digo porque me basé en algún ejemplo. No sé si era en este. Pero hay muchas cosas que yo sé que puede ser frustrante pero... Tampoco las sé yo. Y se pueden hacer apps sin saberlas. Bueno, vemos el ciclo de vida entonces. Vamos a ver si esto ejecuta bien. Eso son cosillas de ir... Nada, ir practicando, aplicando código y con el tiempo sí tendrá curiosidad. Buceas un poco más y ves cosas por debajo. Pero bueno, a ver que nos da tiempo. Ya quiero que veamos un poco bien el patrón de arquitectura ViewModel. Y el año pasado fue una aventura meterse en eso. Porque hay un montón de maneras de hacerlo. La historia de modelo vista controlador. Bueno, los distintos patrones de arquitectura de cómo organizar código. A ver. A ver que se puede... Queda tiempo. Vale, ya está funcionando. Vale, según lo... De hecho... De hecho ya no sé por qué ha pasado por la pausa aquí. Ya no me esperaba. No sé muy bien. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. El ciclo de vida básicamente de una activity. Lo que va... Lo que nos indica es un poco... Algo que a ver... A mucha gente le habrá sorprendido que no estamos empezando a ejecutar en un main. Como puede ser una aplicación de escritorio. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que hace por debajo y gestiona directamente el sistema operativo. O el sistema operativo Android. Pues no es como el... Como otros que tenemos. Como Windows o Linux donde hay una aplicación de escritorio en principio. Pues sí que la iniciamos y cargamos en el main de una aplicación. Como estaréis viendo en diseño de interfaces, ¿no? Si mal no recuerdo también era en el main. Cargas los eventos, seteas los listeners y demás para abrir la aplicación. Aquí, como tiene mucha lógica por debajo la activity... Pero hay una main por debajo, ¿no? ¿Cómo? Hay una main por debajo. Por debajo de todo esto. Lo que nos genera ya antes de que nosotros empezamos. Ajá. Quiero decir... Probablemente. Es la primera activity, vale, la main activity, mi primera pantalla. Pero por de ojo, ya ellos tienen la main. Me imagino, pero no lo sabría decir la cinta cierta. Ya tengo todo lo de bundle, de oncreate y state, instance, no me acuerdo. Sí, instance, state, sí. Todo esto ya está, pero ahí dentro ya a lo mejor ya hay una main. Sí, probablemente en algún lado. Y si no lo hay, habrá algo que lo sustituya. Sí, porque a ver, en algún lado tiene que empezar el inicio de ejecución. Entonces me imagino que de alguna manera, la verdad es que no lo sé. No sé si hay un patrón a día de hoy que no sea exactamente método main, ¿no? No, no, no. La cuestión, debajo hay muchísimo. Podemos bucear que no está de más en las clases y entender qué pasa. Podemos venirnos a CompactActivity, en la documentación, ver qué tiene, qué heredará de activity. Me imagino que a lo mejor heredando de, vamos a fragment activity, que hereda de componente activity, que hereda de activity en algún lado, llegaré. No, esta es la misma, aquí, por fin, activity. ¿Y esto qué pasa? Que me lo decompila, porque esto no está en la misma API, ¿o qué pasa? No lo he descargado. Tendría que descargar la versión, la API 30, porque no sé, se ve que no descarga toda una tacada. Bueno, ahora es porque me he puesto a descargar esto, pero sí, evidentemente, es verdad que es tedioso arrancar, mientras no conoces los errores del IDE y tal, es normal que os dé mil errores y problemas, nada, irlo preguntando y se va viendo con él. La experiencia le vas pillando el punto, a veces eso, cuando hay que limpiar el emulador y esas cosas. A ver, activity class no, quiero que el código, ahora, bueno, es que está todavía indexando, la navegación no está disponible, bueno. En cualquier caso, no creo que solucionemos mucho, decía, a lo mejor en activity aparece algo por ahí. La cosa, esto, tenemos que crearnos debajo, hay un montón de cosas, y la documentación nos dice cómo usarlo y punto. Realmente, lo dicho, no es distinto que lo que ya habéis hecho, tampoco sabemos lo que hay por debajo del escáner de Java en terminal. Entonces, es la misma historia. Son llamadas cosas del sistema operativo y cosas del ensamblador. Bueno, ensamblador no, estará programado en Java, pero habrá llamadas a módulos o cosas que son más bajo nivel. Vale, decía, ahora ya que estamos, ¿no?, que se puede llegar hasta aquí a ver qué hay en activity.java directamente. Y no sé si por aquí, por algún, habrá algo, porque esto tendrá el ciclo de vida explicado cómo funciona, pero es que aquí hay, esto es grandísimo. Entonces, no creo que un main aparezca por ahí. A parte de la cuestión de hilos, que ya veréis en PSP, las cuestiones de concurrencia, que es uno de los problemas aquí. La cosa es que tú puedes hacer varias cosas a la vez. A ver, lo del ciclo de vida se va a entender muy rápido con... El ejemplo típico con el que vamos a trabajar, y en algún caso veremos cómo solucionar, es esto. Yo tengo mi aplicación, suponga, y podéis hacer una prueba muy rápida con lo que habíamos hablado. Podéis hacer un contador sencillo, estás contando, haces clic, cuentas hasta 20. Y entonces le dais a... Vaya, por Dios, el Nexus One no se gira. Tengo que ejecutar en otro emulador para hacer lo que quería. Es que este móvil se ve que como es muy cuadrado o algo, no sale la opción de girarlo. No lo conozco en hardware, pero parece que igual no tenía la opción de panorámico. Entonces, uno de los casos que iba a comentar es eso, cuando giras a panorámico. Pero básicamente se entiende mejor con... El ejemplo que pongo siempre. Tú estás escribiendo un mensaje en WhatsApp, y de repente te entra una llamada. La aplicación WhatsApp que estaba en primer plano pasa a segundo plano. ¿Vale? Y te entra la aplicación de llamada. Entonces, pero tú, eso que estabas escribiendo, ese mensaje, luego lo quieres recuperar, está ahí cacheado para seguir escribiéndolo. Entonces, ¿para qué está el ciclo de vida? Pues son los métodos a los que se llama según lo que pase. Cuando a ti te llaman desde fuera, la aplicación se destruye y luego se vuelve a recuperar. Y recupera información en parte a través de este bundle que empaqueta datos y recupera la instancia salvada del estado. O sea, el estado en el que estaba la aplicación antes. Porque la aplicación se va a destruir y volver a generarse. El emulador... A ver si conseguimos que arranque. De hecho, también lo podemos simular eso ahora aquí. Vamos a ver. Voy comentando mientras... Aquí el código. Vamos a ver. Estamos seteando nada. Como siempre, el layout, busco un text view y cargo un stream builder. Realmente lo único que tengo va a ser esta estructura. Aquí la simplifico a una línea. Tenemos todos los métodos del ciclo de vida. Start, Start, Resion, Post, Stop, Destroy. Y en todos ellos lo que hago es llamo al padre, como siempre hay que hacerlo, el método padre, donde están las librerías de Android que gestionan eso por debajo. Y añado una línea. En añadir una línea lo que hago es... Voy modificando este stream builder. Stream builder, en general, es la clase recomendada para cuando vas a manejar un stream con múltiples modificaciones. Si vas a estar constantemente añadiendo cosas, esto es más eficiente que concatenar strings. Porque cada vez que concatenamos strings, creamos una copia entera del string. Mientras que stream builder lo que va es, creo que a través de punteros, linkando la parte de la que haces append, aquí, donde está, este método, la línea nueva que añades la pone la concatena con el final del anterior, pero sin hacer una copia nueva de memoria en otro lado. Entonces es más eficiente si vamos a estar haciendo constantes modificaciones sobre un string, y para eso existe. Esto, otra vez, ha fallado, vale, es que está inicializando, vale, toma de tiempo, se está inicializando el emulador. Y luego los logs, que es muy interesante también. Bueno, pues a ver... A ver si ahora... Decía, y luego log, la clase log, que la podéis importar, ¿vale? De AndroidUtil.log, pues eso, para manejar logs. Vamos a ver ahora cómo se ven. Desde el logcat se puede filtrar... Bueno, vamos a ver primero si conseguimos que se instale la aplicación que no le da la gana. A ver, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a ver. Voy a crear un emulador nuevo, que este está dándome problemas. Ya, que sí, pues... Vale, con la API 33, que es la que teníamos... Ok. Y a ver, ahora tardará un poco, también, lo malo, de la parte de cuando... Arranca por primera vez el emulador, pero bueno, vamos a ver si ahora va. Pauso mientras... Bueno, lo del log... He estado diciendo, el log tiene .i, .e, .i de info, error, de debug... Vale, entonces nos permite definir el tipo de mensaje con distintos niveles de... Bueno, distinto nivel de gravedad, de error, como de errores. En el logcat vamos a poder filtrar por estos niveles. Verboses que nos diga todo, mensajes de debug, mensajes de info, de warning, de error. Vale. Siempre va a ser desde el nivel que le pones, en adelante. O sea, si yo lo pongo en info, los de error siempre van a salir porque son más graves. Pero ya no me van a salir los de debug, por ejemplo. Entonces, en este caso, pues estoy poniendo info. ¿Por qué? Bueno, pues porque elegí ahí. No estamos debuggeando, estamos viendo cómo funciona la aplicación. El log nos sirve para poner mensajes que no sean prints, ¿no? Y que luego, pues en principio en producción no se vean. Están, bueno, eso está para archivos de logo, para quien quiera ver el logo. ¿Cómo? Para nuestro internet control. Claro, para desarrollo, ¿no? De hecho, aquí vemos que hay mensajes. Veis, la i esta, por ejemplo, es de info. Pues aquí hay un log de info que puso a alguien que desarrolló algo del GMS. ¿Vale? Algo de hardware scan, pues de cuando estaba cada quien que programó su parte. Aquí, mensajes de warning, de bug, no sé qué es eso, esto no sé lo que es. ¿Vale? Determinadas cosas. Esto, pues la gente que desarrolló esos módulos le puso logs. Entonces, aquí tengo tanto el log como que modifico el texto del text view con la nueva línea que le voy añadiendo al string builder. Voy modificando el string builder, lo convierto en string y actualizo el text view cada vez que se pasa por uno de los métodos. Y lo que vamos a ir viendo es cómo pasa por cada uno de los métodos. Si buscáis ciclo de vida Android, normalmente lo primero que sale por ahí es el ciclo de vida de una activity. Este sería el dibujo clásico. Mira, además, aquí apareció en castellano. Copiar imagen. Vale. Cuando una actividad se lanza, bueno, primero tenemos que tener, recordamos, ¿no? La activity declarada en el manifest, las activities que se pueden lanzar desde el launcher con los intent filters. Entonces, en este caso, la única que hay. Esta activity se puede lanzar desde el lanzador. Ya me cargo esto. Cuando se lanza, pasa por el método onCreate, que es lo que estuvimos tocando hasta ahora. En el método onCreate es donde definimos casi todo. Yo aquí en mainactivity lo que hago es sobreescribir el método onCreate. ¿Por qué? Porque automáticamente el sistema operativo va a llamar al método onCreate. Igual que antes, automáticamente el sistema operativo llamada al método main cuando ejecutábamos desde el terminal. Y podía recoger los argumentos que poníamos por el terminal. Entonces, el sistema operativo hace una llamada a este onCreate. Al sobreescribirlo, lo que hacemos es poder añadirle más cosas a lo que ya hace normalmente un activity, que es lo que hace la llamada al padre. Vemos que aquí ha pasado por onCreate, onStart, onResume. ¿Qué es lo que nos cuenta aquí? OnCreate, onStart, onResume. La actividad se está ejecutando. Estamos en plena ejecución. Y ahora nos comenta en qué casos el ciclo de vida pasa por unas circunstancias u otras. Muchas veces simplemente esto se destruye. Por ejemplo, vamos a ver el lock que os decía. El lockcat aquí sale todo ahora mismo. Y debería salirme por algún lado también lo que acaba de pasar. Pero, bueno, no sé si se actualizó. Si me voy a info... Bueno, en cualquier caso, le he puesto una etiqueta. Esto del principio, que debería estar quizás mejor en una constante, ahora que lo veo y no jarkodeado ahí, pero bueno. Es la... nos dice aquí tag. Es la etiqueta para poder buscar con más facilidad en el lockcat. Lo que pasa es que... Creo que simplemente lo ha cargado mal. Y voy a... Uh, vale. A ver, vamos a actualizarlo y ejecutar otra vez. Y a ver si lo vemos bien en el lockcat también. Es el lockcat mío. Sí, sí, sí. El IDE... Yo lo sé, es tedioso, pero es lo que hay. Y bastante va mejorando con el tiempo. No, sí, está genial. Pero a la vez es horrible. Sí, sí, sí. Ya incluso IntelliJ. El mundo Java es así. No sé, la Java que es otra machine. Sí, tendrá sus ventajas y tal, pero... Tengo que probar el VS Code con esto. Que es el IDE más usado y realmente lo que es para temas, para lo que se usa, que es para web. La verdad es que es una maravilla. Virtual Studio Code. Ah, sí, me gusta mucho. Es una goza. El terminal no. Estamos con el lockcat. A ver. Lo que pasa es que no tiene en un leito. ¿No tiene? En un leito. Ah, no, claro. Se puede instalar externo. No, para Android hay que usar lo que hay que usar. No, es que para Android hay que usar uno online y tampoco voy. Vamos a ver ahora si conseguimos que ejecute todo bien y también con el lock. Este mensajillo me sigue saliendo aquí. En los otros ordenadores no me sale. A ver. Ahora, vale. Parece que está haciendo cosas. Inicio de... Bueno, aquí están saliendo un montón de cosas, pero aún no me deja filtrar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Parece que está funcionando. Y aquí acaba de cargar. Vale. Pues ha cambiado el lockcat, si no estoy acostumbrado a este. Ciclo de vida. Ah, mira. Aquí están las etiquetas, lo que os decía. Las etiquetas... Estos son los locks que he puesto yo. En medio de un crédito que está en Resume. Lo que decía. Esto se puede filtrar con la etiqueta. Si buscamos la etiqueta, la pegamos aquí en el filtro, ya solo me salen los de ciclo de vida. Vale. 19, 16. Esto es de... Anda. Me quedaron... No sé por qué salen estos dos aquí de antes. Bueno. No nos compliquemos. El proceso inicializado. Esta es la última inicialización. Estos tres. Vale. Lo mismo que va a salir en el TextView aquí, nos va a salir en el Lock. Lo podemos ver en los dos casos. Porque no sé. Voy a mover esto para... Me gusta más como se hacía antes. El modo flotante. Entonces tengo en otra ventana el emulador. Ah, pero antes era más majo aún porque no veías todo ese contorno alrededor. Solo veías el... Ah, eso se puede configurar, ¿eh? Eso lo puedes quitar. Sí. Eso me gustaba mucho. En... En... Que salía solo... Solo lo de... Y además sería grande. Porque salía por fuera. Yo lo quito a veces un poco por eficiente. Porque, bueno, algo nos ahorramos. Pero no tiene importancia. Eso lo puedes configurar aquí. En el... ¿Dónde está? En el... Ese... Sí, aquí ya está. Tú te vienes al emulador que sea. No sé si en tiempo real ahora me lo va a cambiar. Pero... Eh... ¿Dónde está esto? View Details o... ¿No se puede editar? ¿Dónde se edita? Ah, editar aquí. Vale. Y aquí tenemos esto. Enable Device Frame. Lo puedes quitar y ya está. En tiempo real no me lo cambia. Supongo que después cuando vuelva a ejecutar. Eh... A vuestro gusto. Bueno, lo que decía. Entonces estamos con un Create, un Start o un Resume. Lo que habíamos visto. Vale. Vamos a ver. ¿Cómo vemos otros ejemplos? Pues por ejemplo lo que os decía. Si giramos la pantalla... Ah, bueno. Si giramos la pantalla y tenemos activado... Ahora no ha pasado nada. ¿Pero por qué? Porque no tenemos activado el... El autogiral este. Que si tiramos de aquí... Aunque lo haga así con la cabeza al lado. A ver si consigo... Lo de desplegar no le va cuando... Uff. No sé si se ha quedado pillado. A ver. No estoy consiguiendo que despliegue esto. No sé si está reaccionando o no. Vamos a ver un momento. ¿Qué? Ahí estamos en Home. Bueno, con esto también pasa. Vale. Lo que quiero es... Esto. El autorotar. Ponerlo a Home. Vale. De todas maneras, por ejemplo... Esto también me vale. Acabo de salir a Home. Vale. Pulsando el botón principal. Y ahora en el Lock vemos que ha pasado por Pausa y por Stop. No se ha destruido, pero ha pasado por Pausa y por Stop. Si yo ahora vengo aquí y vuelvo a entrar aquí... Me sale ese Pausa, ese Stop, ese Restart, Start Resume. Acaba de hacer esto hasta Stop y se ha venido por aquí, Restart, On Start. Vale. ¿Por qué ha pasado a segundo plano? Porque me he venido al Launcher. Realmente de lo que estamos hablando y lo que hay que entender es simplemente eso. Que era lo que a la gente le confundía. ¿Por qué no hay un Main? Bueno, pues porque sirve todo esto. ¿Para qué sirve todo eso? Pues por ejemplo, para que cuando el sistema operativo llame a Stop, porque te estén llamando o por lo que sea, tú puedas guardar la información para no perderla. Cierta información que no tiene persistencia, ya veremos cómo almacenar en bases de datos o demás. Tú puedes reservar ciertas acciones para decir, oye, cuando me entre una llamada, cuando la aplicación por lo que sea pase a segundo plano, guarda X información para no perderla. El ejemplo típico, pero lo veremos ya en Kotlin mejor. Esto es un poco, por ahora estábamos con la introducción y ya llevamos, ya se nos ha ido un mes. Vamos a empezar a hacer cosas ya como las vamos a hacer. El ejemplo típico y que ahora cuando veamos Kotlin, pues sea una de las tareas que os recomiendo, pues lo mismo que había comentado de eventos, rehacerlo en Kotlin para practicar. Cualquier evento que hagáis, de cualquier tipo de contador, aunque sea el más simple, si tú después haces esto, el contador va a volver a cero. ¿Por qué? Porque acabamos de pasar, aquí no se está viendo bien, porque onResume, onCreate, aquí lo que pasa es que no se está viendo todo porque el TextView se queda pequeño, pero si venimos aquí, a ver, si nos venimos aquí, acaba de pasar por incluso onDestroy. Fijaos, una cosa curiosa. A eso voy. Cuando lo llevamos, cuando simplemente le dimos al círculo, pasaba por onStop y venía por aquí, pero quedaba ahí, actividad en pantalla, pero no necesariamente visible. Sin embargo, al girarla, se pasa por onDestroy. ¿Por qué? Porque hay casos en los que diseñamos layouts distintos para panorámico y para... y para... ¿Cómo se llama lo otro? Perdón, Portrait. Bueno, para vertical y para horizontal. Entonces, tú hay veces que por criterios de diseño, si yo tengo... Imaginaos, por ejemplo, simplemente el ejemplo de eventos que puse, ¿no? Que teníamos todo el listado de botones, ¿no? Yo puse un montón de botones en el centro, en el otro ejemplo, ¿vale? Si tendría sentido desde un punto de vista de diseño, tal vez, que cuando el usuario lo quiera usar en panorámico, por lo que sea, en vez de una columna, tuviera dos botones aquí y botones aquí. ¿Qué pasa? Estoy cambiando el layout. No lo estoy haciendo del todo dinámicamente. Normalmente, en esos casos, lo que tengo es un XML específico, distinto para horizontal y otro para vertical. Que esto es fácil de hacer. Vamos a introducir, os lo comento ya. Tú te puedes venir aquí al layout... Es la misma activity, pero cargas un XML distinto. Tú puedes tener un XML... ¿Y cómo te sugeres nuevos botones para diferenciarnos? Lo hace automáticamente porque los recursos son configurables con respecto a la configuración del móvil. Por ejemplo, lo que vimos de las traducciones. La localización. Tú, strings, cuando yo creo... Tú tienes dos carpetas por separado, igual que tenías con lenguajes. Exacto. Fíjate, yo puedo crear una local nueva, la que sea. No sé ni qué idioma es esto. Sí, engañé. Vale, lo he traducido aquí a coli. Automáticamente, esto acaba de cambiar y strings me acaba de generar dos. Strings y strings con un código. Vale, que realmente, si lo vemos en proyecto, en cómo está físicamente almacenado, esto lo que está, está en subcarpetas distintas. No confundamos la visión de proyecto que la de Android. La de Android es para facilitarnos el trabajo. Entonces, aquí, en donde estoy yo, en donde están los recursos ahora, en main, recursos... Vale, acaba de aparecer values, guión B, más... Bueno, si fuera inglés sería guión en, ¿no? Y puede ser en GB para Gran Bretaña, en US para Estados Unidos, ¿no? Entonces, podemos localizar por país o por idioma. Siempre se va a ir a la versión más concreta. Nosotros podríamos tener incluso un layout para otro país. Vale, por eso te pregunto. Entonces, ¿se va a separar el layout en dos cuadros diferentes? Claro, sí, sí. ¿Es lo mismo? A eso voy. Entonces, por ejemplo, podemos venirnos aquí y crear un cualificador de... Bueno, cualquiera, de recursos. Aquí te da para elegir. Y puedes crear un layout específico. ¿Layout Direction? ¿Sería esto? ¿Lo qué? ¿Layout Direction, la cuarta? No, no, no. Tranquila, ¿vale? A ver, con calma. La dirección es lo de Startend y ese tema, ¿vale? Entonces, tú puedes cambiar el diseño en función de... de si en ese país se le da izquierda a derecha o derecha a izquierda. Tú puedes crear una versión por país. Tú puedes crear una versión dependiendo del tamaño de la pantalla. Una cosa típica que probaremos... Bueno, ahora ya no, porque a ver cómo... Veremos cómo hacerlo en Compose, que no tengo ni idea. Pero antes con los layouts, una cosa típica que sí que hacíamos era la versión de tablet. La versión de tablet es muy habitual que sea distinta de la versión de móvil. Una versión que en móvil cambias entre un menú y cuando pulsas una opción entras a una cosa completamente distinta. En la tablet lo que tienes es el menú en la parte lateral y después vas cargando en la parte grande de la pantalla. ¿Sabemos lo que digo? Algo como esto, diseño... Esto, por ejemplo, que me quedó pendiente el año que viene, el año pasado. No sé si este año lo veremos, lo he dicho, porque esto antes se hacía con fragments y tengo que ver ahora... Esto es el origen de los fragments, de hecho. Ahora tenemos que ver cómo se hace esto con Compose. Que espero que lo podamos ver. Esto. Ahí sirve ya para saber lo que es un fragment. De origen los fragments aparecen para poder hacer esto. Yo normalmente tengo un listado, por ejemplo, un scroll infinito, pulso una opción y entro a esta pantalla. Esto en origen se podía hacer entre activities, pero normalmente se recomienda hacer entre fragments que para entendernos son como activities dentro de activities. Ya explicaré esto en más detalle más adelante. Esto se inventó precisamente para poder hacer la versión de tablet con los dos simultáneos. Para poder cargar dos fragments dentro de una activity. Porque lo que no podía ser tener dos activities simultáneamente. Entonces ahí aparecen los fragmentos. Ah, vale. Ahora te entiendo. Porque, por ejemplo, cuando entras en settings, por ejemplo, diferencias. En móvil siempre te manda la siguiente página porque no tienes espacio. Pero en tablet no. En tablet, sin embargo, lo estás viendo dividido. Tienes un listado y aquí esta pantalla. Esto te leías. Este es el ejemplo típico. Yo aquí hago clic aquí y me carga solo esta parte y no esta que está cargada en memoria ahí seguido. Mientras que si lo llevo a versión móvil, la misma activity, la misma aplicación programada con la misma lógica, el mismo código Java o Kotlin, se ve así. Sí. Pero claro, aquí los layouts sí son distintos. La lógica es la misma. La activity es la misma. Pero estoy cargando layouts distintos. Entonces, de hecho, aquí estoy cargando dos layouts que normalmente estarían en 2XMD distintos y lo cargaría como fragments. Ya llegaremos a eso, ¿vale? Pero para que se entienda la idea. Entonces, la historia es que esto afecta al ciclo de vida también. Pero aquí, por ejemplo, versión por ratio y por orientación. Aquí yo puedo tener un montón de cualificadores. Yo puedo hacer la cosa más rara del mundo. Es decir, tengo mi aplicación y mi aplicación cuando está en italiano, en panorámico y además con un ratio concreto, la cambio a rojo. ¿Cuántos curros de código hay por detrás? ¿Para qué? No, para que esto ya tú y tú no lo podamos tener en esta mano. Pues mucho, claro. Esto ya la gente de Google lo hace es lo que te decía. Si tú tienes que hacerlo a nativo o bajo nivel, esto es una locura. Entonces, ya nos dan herramientas para facilitarnos la vida a mayor nivel de extracción, recomendaciones, patrones de diseño que nos obligan a utilizar porque ellos ya lo han hecho por debajo. ¿Qué pasa? Entender todo eso, pues lógicamente lo está haciendo gente que son, que saben más que nosotros. Entonces no podemos pretender saber lo que sabe un desarrollador de librerías de Google. Vale, entonces por ejemplo, orientación, yo selecciono la orientación Portrait, OK, y automáticamente me acaba de generar una opción Layout-Port de Portrait. Y entonces tengo un XML y un XML. Si me vengo a la versión de Android, yo ahora aquí tengo, ahora lo que me aparece es en Layout, también me ha creado una carpeta, lo mismo que pasó con Strings, y tengo Layout, Activity Main y Activity Main Port. Entonces yo no cambio nada en mi código, él sabe cuál cargar en función de la configuración del dispositivo, igual que sabe, como vimos ya, qué idioma cargar cuando tengo dos versiones por la configuración del sistema operativo. Todo esto son cosas que hace por debajo. El sistema operativo en función de eso, hace una llamada a mi aplicación y las librerías de Android ya se encargan de gestionar eso con los fichos de recursos. Menos mal que ya lo sabe, porque tenemos un chico para el centro. Claro, entonces, la historia, y ahora enlazo con donde estábamos, es que, como yo, si os fijáis, yo en MainActivity, en OnCreate, hemos visto esta línea, ¿no? SetContentView, que es donde yo cojo lo del XML y lo cargo, y esto está haciendo en el OnCreate. Entonces, si en el OnCreate es donde yo cargo el XML, y de hecho puede haber XMLs distintos para Port y tal, yo cuando cambio a Panorámico, necesariamente tengo que pasar por OnDestroy para poder pasar después por OnCreate. O bueno, hay una opción desde OnStop, pasar OnCreate, no sé si paso por OnDestroy. Ahí me pierdo, no lo he estudiado en el ciclo de vida, todas las casuísticas y todos los flujos en detalle, ¿vale? Pasa por OnDestroy y lo vuelvo a crear. ¿Por qué por OnDestroy? No lo sé. Algún motivo habrá, ¿vale? Según el ciclo, el flujo, el caso de uso que hagas desde el sistema operativo, tira por un lado, tira por otro. Pero lo que sí es importante es que tiene que pasar por OnCreate. Y entonces por eso necesita hacer todo el ciclo de vida. Entonces volvemos a lo de antes. Cuando yo tengo un contador sencillo y paso por, y quiero que funcione aunque pase a Panorámico, tengo que guardar esa información. Es verdad que ya hay formas de hacerlo, ahora no recuerdo, lo debo tener implementado por ahí en algún lado. Lo veremos, ¿vale? Hay formas de hacerlo como una línea y ya indicándole cosas. Y de hecho, con Compose estuve viendo que ya hay unas cosas, ahora hay unas funciones y clases Remember, lo que sea, que ya están pensadas para gestionar esto por debajo porque las vistas en principio son inmutables. Bueno, toda una historia de diseño, de ingeniería del software complicada, ¿vale? Pero lo importante es entender esto, simplemente que tenemos OnCreate y tenemos otros métodos del ciclo de vida y que a lo mejor, pues yo ahora mismo, si quiero mantener mi contador, pues tendría que decirme, pues en OnPose, o en OnDestop, o en OnDestroy, tendría que, habría que estudiar en la documentación y ver en cuál es mejor, y ahí pues guardar el estado, guardar el contador como está en ese momento, para que cuando la aplicación se destruya y se vuelva a crear, yo pueda retomar el contador donde lo tenía. ¿Se entiende? ¿En qué situación está la aplicación, está OnPose y OnResume? ¿Lo qué, lo qué, lo qué? ¿Puedes volver a enseñarnos la imagen del ciclo de vida? Sí. Lo del verde, OnPose y OnResume y OnPose, realmente, aquí, ¿en qué situación se encuentra la...? ¿En qué situación pasa esto? ¿Quieres decir? No lo sé, creo que ahora no recuerdo y creo que la había buscado... Quiero decir, por ejemplo, porque lo de OnStop y OnStop, entendí que es, por ejemplo, cuando el sistema operativo se para por otro proceso que es más importante y que entra ahora en el primer plano, pero lo de OnResume y OnPose, ¿qué situación es? A ver, no es tan sencillo de definir, no tenéis que aprenderos una definición de cuándo pasa por una o por otra, eso lo decide el sistema operativo y eso es una decisión que, de hecho, he visto cambios entre versiones, cosas que estaban explicadas en la documentación de una manera y ejecutándolo empíricamente no era así, y pasaba por otros sitios, por ejemplo, lo de OnDistroy que estábamos viendo, yo creo que la documentación no lo pone así. Y no está del todo claro, eso lo va decidiendo Google y va haciendo sus cambios. No es necesario que sepa mostrar todo eso, lo buscamos en el momento que nos haga falta. Pero, por ejemplo, podemos probar otro caso que sea simplemente esto. Si le damos solo al cuadrado para pasarla, aquí la aplicación, yo creo que ha pasado. De hecho, no pone nada, no actualiza todavía, a ver. Pero esto es que el log ahora se me ha quedado tonto, creo, a ver. Si lo limpio y vuelvo a hacer esto. Esto, el log ahora se ha... Ah, aquí ha vuelto. Pues esto no llega a hacer nada. Ah, es que hay que... Habría que tener otra. Pero, por ejemplo, aquí ni la pausa. La sigue considerando que está ahí. Haciendo esto no pasa nada. Vamos a probar una cosa. Aquí ya dijimos que pasa por pausa y stop. Si yo abro ahora otra, aquí no cambia nada. Si ahora vuelvo a la mía, pasa por restart, start, resume, que es la que vemos por aquí, este flujo. Si ahora hago esto... No, aquí no hace nada. Sigue ahí en segundo plano. No sé en qué caso solamente pausaría. A lo mejor recibiendo un mensaje o algo. Vamos a probar, por ejemplo, que así también sabéis que aquí se puede simular cosas como que recibas un mensaje o que te llamen. Por ejemplo, que te llamen. Vale. Llamar a mi dispositivo. Entonces vamos a simular qué pasa cuando está entrando una llamada. Por ahora nada. ¿Por qué? No la he... Pero ya estamos con algo por encima. Si acepto la llamada, ahora se pausa. Mira, ahí está solo en pausa. Ah, no. Ya pasó por un stop. No. No sé en qué caso solo se pausa. Creo que ya lo había intentado el año pasado y no lo encontramos. También podemos simular eso. Cierro aquí. Y ahora la cámara... ¿Dónde estaba esto? Aquí. Vale, cámara, cámara. No sé si le puse cámara a esto. Sí, te da. Vas a activar. Aquí. Vale. Y esto es wall virtual. Esto no lo he probado. Table, wall. ¿Qué es esto? Añadir imagen. Que es como para si se viera la imagen. Aquí no lo sé. No tendría que ver como... Ah, porque a lo mejor no... No sé bien cómo funciona esto. Es el que era más pequeño. Pero... Directional Path, phone... No sé. Estaba viendo dónde están los mensajes. Los SMS, eso. Displays, localización, fingerprint. Había una forma de mandar mensajes, pero parece que la han quitado. En el teléfono, ¿no? Ah, sí, claro. Estoy aquí. Enviar un mensaje. Si enviamos un mensaje pasa algo. Llega por ahí y tal. Muy bien. Pero no, no. Y si le doy a reply ya va a abrir otra... Y entonces va a pasar por stop. Ah, no. Se pudo por aquí. Pero sigue... No cambia el ciclo de vida, parece. Que sigue donde antes. Esto está por encima. Que no le afecte. ¿Eh? Que no le afecte. A ver, no lo sé. ¿Habrá algún caso en el que este ciclo de vida suceda? O también te digo, esto es... Igual cuando lo escribieron lo había y ahora lo han cambiado. Tampoco me estaría a día, ¿eh? Que igual ahora hayan decidido ser más rigurosos y nunca sé de este flujo en concreto. Pero no era simplemente porque si nosotros tenemos que tener alguna manera, también controlarlo en el código. A eso me refería. Y por eso quería entender en qué situación se encontraba. Si no... Yo realmente dentro del temario de lo que estamos viendo no me he encontrado con... Hemos probado eso. A controlarlo sí que hicimos pruebas con un contador simple y girando la pantalla. Pero tampoco nos dio tiempo mucho más. Vale, pero no era... No es algo que tú como desayudar tienes que hacer tan mucho en... Hombre, según qué casos para hacerlo bien sería interesante. Pero lo he dicho, hay mucho que ver y no da tiempo. No, no. ¿Esto es un tema de los números para los que has pedido? No, no. Está bien. Una introducción está bien. Pero yo mismo no he profundizado todavía mucho más en decirlo al video. Es una de las cosas, lo he dicho, que están ahí pendientes. Es interesante. Será interesante sobre todo saber cuando habría que hacer alguna aplicación donde tuviésemos distintos niveles de guardar, de persistencia. Por ejemplo eso. Algo de que mantenga encaché un mensaje. Pero eso lo podemos probar con un edit text, de todas maneras. Ante la duda lo puedes guardar directamente en pausa y no habría problema. Pero aquí tendría que leer y documentarme más para una cosa seria. Saber exactamente cuándo se va a hacer en un pause, en un post, cuándo en un stop. Sobre todo la idea es eso. Guardar información. Lo que tienes que tener en cuenta es que a lo mejor a veces hay que definir estos métodos para indicarle que haga cosas específicas. Por ejemplo, una cosa, este ya no veremos. Por ejemplo el viewbinding de fragments. El viewbinding de fragments era una cosa que, como es un patrón de diseño un poquito complejo, engañaba al garbage collector. Y había que decirle explícitamente, había que liberar memoria en un destroy. Había que decirle que una variable la destruyera. Esto a lo mejor también acceso a datos, lo veréis, cosas tipo cerrar la conexión con un fichero. No sé si estáis viendo en acceso a datos, estáis leyendo ficheros, ¿no? Y eso. Aquí no la tienes. En el pasado, 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 la destruyendo, pues, crea una cosilla. Claro. Por encima, y tenía que cerrar la... Sí, eso, porque él no está lo tanto ahora. Claro. Cerrar el acceso o una base de datos. Tú, una conexión con una base de datos deberías cerrarla explícitamente. Que mucha gente se olvida hacerlo. Entonces... No sea un fichero local que se llama una base de datos. Claro. Sí, sí. Ahora, bueno, tiene alumnos. Efectivamente, un fichero de fichero. ...el programa por ahí, y después... Vete y tú a ver a saber dónde está el proceso ese... Correcto. Claro, entonces, son cosillas de esas. Básicamente, lo que más nos interesa es saber cuáles de esas cosas, ¿no? Hay que guardar el estado, cerrar... Aquí, evidentemente, cerrar una conexión a base de datos de primeras en un destroy, me imagino. Cerrar una conexión con un fichero, lo que sea. Pero puede haber algunos casos en los que pases, pues, lo que vemos. Ahora hemos visto un caso en el que hemos pasado por un stop y luego con un start. Entonces, a lo mejor... Por ejemplo, guardar un mensaje en un edit text, sí que igual lo debes hacer en un stop y no en un destroy. Claro, en un destroy es almacenar con persistencia. En un destroy es guardar una base de datos para recuperar después, o unas preferencias. Cuando yo tengo algo que estoy escribiendo en un edit text, por ejemplo, es un WhatsApp para guardar. Y WhatsApp me lo guarda porque me he puesto a tener la llamada, o me he puesto a hacer otra cosa, o he girado la pantalla sin querer, pero el mensaje sigue ahí. Ahí ese mensaje seguramente lo esté guardando en un stop. O incluso en pausa. No lo sé. ¿Vale? ¿Se entiende un poquillo la idea? Realmente es eso, ¿vale? Es que entendamos eso para que no estemos tan asustados con tal. Pero por ahora vamos a estar bastante tiempo con el OnCreate. Ahora nos meteremos a hacer interfaces y eso ya nos va a llevar un montón de tiempo. Entonces vamos a estar en OnCreate definiendo interfaces con Kotlin, con Compose. Hay que aprender la graxis de Kotlin. Entonces, bastante. Entonces, bueno, ciclo de vida. Por ahora, la cuestión introductoria, que sepamos que está ahí, y que sepamos para qué vale y que sepamos cuándo tendremos que investigar más en ello. Vale, y así también vemos cómo girar esto. Y ya tenemos unas nociones de esto y nos va sonando lo que es Fragment. Bueno, introducción teórica a un montón de cosas. Ya llegaremos a ello. Vale. Vale, pues vamos a echarle un ojo ya... Vamos a echarle un ojo a Kotlin. ¿No? Porque lo sigues... ¿Y es el de los proyectos que tienes? El siguiente, Java y Kotlin en una misma app. Este lo hice para hablar de la interoperabilidad de Java y Kotlin, pero realmente tampoco es del todo correcto. Porque ahora lo comento. ¿Es ese proyecto que es el proyecto que es generado? Sí, por eso hice este proyecto. Para que se viera. Vamos a tener una activity en Java y una en Kotlin y comunicarlas, ¿vale? Vamos a New Project, From, Versión Control, metemos la URL aquí y lo clonamos. Muy bien, esta ventana... A ver, realmente la interoperabilidad con Kotlin es más que esto. Porque tened en cuenta que cuando se pasaron a Kotlin, no rehicieron todas las librerías que estaban hechas en Java. Las seguimos utilizando, quiero decir. Primero, Kotlin, como pueden ser otros lenguajes Groove y Scala o así, se basa en la filosofía de Java y sigue compilándose a la Java Virtual Machine. Y hablemos que esto es matizable. Kotlin permite también transcompilación a Javascript y otras cosas. Pero en principio Kotlin surge como un lenguaje de JVM, o sea, un lenguaje de bytecode. Al final lo que vamos a tener compilado en lenguaje máquina es todo nuestro bytecode, ya sea en Java, ya sea en Kotlin. Tú puedes importar una librería de Java de la JDK que quieras utilizar y utilizarla desde Kotlin. ¿Y qué pasa? Que cuando llamo al constructor, pues en vez de New no voy a poner New porque estoy en Kotlin. Pero es una de las ventajas que tiene Kotlin. Se mantuvo... A ver, ya es otro lenguaje, entonces no mantiene el nivel de retrocontrapatibilidad de Java, pero que en cierto modo es lo que estaba lastrando a Java después de 19 versiones. Y que una de las críticas que se le hace a Java es la cantidad de código repetitivo que tiene. Lo que se suele llamar boilerplate code en inglés, que tiene difícil traducción en castellano. Entonces Kotlin simplifica eso para poder hacer... Lo mismo que hablábamos de las landas y tal. Todo lo que se está buscando es cada vez poder hacer más con menos. Poder hacer más cosas con menos código, con menos líneas de código. Y Kotlin sigue un poco esa filosofía, ya veremos en varias maneras cómo. Pero Kotlin tú puedes importar una clase de Java y utilizarla. Solo que la vas a utilizar con la sintaxis de Kotlin. Pero vas a importar igualmente una clase, vas a llamar a un método que está en Java sin ningún problema. Lógico porque lo que queremos es también no tener que necesariamente migrar todo lo que tienes hecho, o todas las librerías que creaste, o todas las cosas de tu app. Quieres poder ampliarla con el lenguaje nuevo, pero a lo mejor manteniéndolo viejo. Y hay muchas apps por ahí que tienen parte en Kotlin, parte en Java. Este es un ejemplo muy sencillo de simplemente un activity. Aparte, el año pasado con esto también explicaba lo que aquí ya metí para poner todos los ejemplos de intents, porque si no con Git era un lío. De cómo hacer un intents y inicializar un activity. Entonces aquí vuelve a estar explicado de manera sencilla. Tengo un botón que lo llamé aquí. Esto viene de MainActivityJava, que creo que antes lo tenía con el Java al final, pero es más correcto que acabe en todo activity. Bueno, criterios de estilo, le podría cambiar el nombre. Pero bueno, que es la de Java, ¿no? Busco el botón, aquí voy a ejecutar para que se vea ya en vez de irnos al... No tiene nada, ¿vale? El activity main es simplemente un console layout con un text view, un botón, ¿vale? Un botón de cambiar de activity. Digo, estoy en la activity en Java. Cuando pulso cambio botón, aquí lo que hace es, le ha asignado un set on click listener, le asigno una lambda, que tiene como comportamiento lo que defino entre llaves, que es crear un intent, iniciar activity con ese intent. Este intent, más o menos, es lo que habíamos visto ya. Tengo que hacer una referencia al contexto en el que estoy, que es la Java MainActivity. Recordamos, bueno, aquí puedo hacer esto. Vale, que de hecho lo voy a corregir a lo que lo pienso. Con una lambda puedo hacer esto. ¿Por qué puedo hacer esto y no esto? A ver si se entiende. ¿En qué caso necesitaría especificarle que es el objeto this de esta clase? ¿Por casualidad lo sabéis? No, es que estás dentro de esta clase, entonces a lo mejor no necesitas nada. Claro, yo no lo necesito ahora porque estoy dentro de la clase. Pero si yo hago aquí el convertir esto a una clase anónima, ya me lo califica completamente automáticamente. ¿Por qué? Porque ahora estoy en una inner class. Ahora this ya sería erróneo. ¿Por qué? Porque this sería una referencia al onclick listener, que no es un contexto válido, porque no es una activity. La ventaja de la lambda también es que me quita esa clase de en medio y entonces estoy directamente en el contexto. Entonces me simplifica bastante las cosas. Aquí necesitaría esto, pero si aquí vuelvo a cambiar, como de hecho me sugiere. Fijaos la diferencia, ¿eh? Antes me daba la opción, pero aquí ya me dice reemplazar con una lambda directamente. Aquí no me lo dice con la bombillita de recomendármelo. Aquí me da la opción porque es posible para que lo vea. Pero, ¿qué nos recomienda el IDE? Y esto ya nos dice con qué debemos trabajar con lo que te recomiende el IDE. El IDE te está diciendo que trabajes con landas, entonces vamos a trabajar con landas. ¿Vale? Y entonces... ¿No te ha cambiado? ¿Eso lo tienes que cambiado? Ah, en esta dirección no es tan listo. ¿Vale? Me lo generó automáticamente en una. De hecho lo debo tener así porque lo debí crear con lambda cuando lo creé. Y lo guardé así. Ahora voy a hacer un commit y casi refactorizo también. Y le pongo a esto el nombre botón. La verdad es que lo de... Le voy a poner Java y ya está. Es más sencillo. ¿Vale? Otra cosa. Si os fijáis me acaba de cargar la de Kotlin en vez de la de Java. ¿Por qué me ha cargado esa y no la dejaba de primeras? ¿Alguna idea? Es que ambas las tienes como bien, ¿no? En este caso no tendrían por qué. Porque yo puedo acceder a una directamente desde la otra. No tengo por qué tener las dos en el launcher. Pero en este caso tengo las dos en el launcher. Además aquí tenéis una explicación del intent filter y lo que hace. Ven en Activity. De hecho, mira, aquí también tengo una rata. Esto es Java. Esto es claro. Es que al principio se llamaban MainActivity y MainActivity Kotlin. Y ahora son Java MainActivity y Kotlin MainActivity. Tengo las dos desde el launcher. Entonces, cuando se da este caso, lo que hace es... Te carga la que encuentra primero en el manifest. Y normalmente, cada vez que tú creas una Activity nueva, la va poniendo por encima. Por algún motivo es un criterio que tiene Android Studio. ¿Vale? Lo podemos configurar como nosotros queramos. Sí, pero eso lo hacen muchos. Por ejemplo, el NetBeans también lo hace. Se coloca en la clase que genera su primera. Pero ahí no tiene tanta importancia porque es diferente. No es actividades ni nada. Pero creo que sí. Aquí normalmente tampoco lo tendría porque... Aquí normalmente te la genera, pero normalmente solo tienes desde el launcher una. Es raro que tengas una Activity con dos aplicaciones desde el launcher. A veces se da por una Activity... Una aplicación que tenga dos Activities en el launcher. Una aplicación que tiene sentido que accedas a partes desde dentro, pero que a lo mejor quieres dar un acceso rápido a una parte de tu app porque es muy... Bueno, porque es por usabilidad. ¿Vale, calores en modo seguro o alguna cosita así? Que tengas una opción directa... No lo sé, desde el launcher. Estaba pensando más en alguna aplicación del banco, a lo mejor, que puedas acceder directamente a cosas tipo Zoom o... No suena. No, la verdad es que no. Pero me suena verlo en algunas de ese tipo. No lo sé. Ahora mismo no se me ocurre ninguna que yo use. Tampoco como usuario... Tampoco lo uso y más de usar el portátil que el móvil. Casa de Ferreiro. En cualquier caso, me carga la primera. Lo normal sería que no tuviera aquí el Intent Filter y entonces daría igual y cargaría la otra. En este caso fue para poner las dos al mismo nivel y para aprovechar para introducir esto en el manifesto. Bien, entonces... En este caso, para los ciclos de vida sí sería problemático. ¿Por qué? Porque si te llega en un Discord, por ejemplo, a la hora de recrear, ya vuelve a recrear la primera que tiene caída. No lo probé. Ah, mira, pues es una buena apreciación. No he probado si siempre vuelve a crear la primera... No, yo creo que no debería volver a la que está. Pues no lo sé, si hay distintas Activities. También te digo que esto... Eso no lo vamos a testear por un motivo. Porque ya no se programa con muchas Activities. Esto que hemos visto de los Intents, esto es muy vieja escuela, ¿vale? Lo de movernos entre Intents, hoy en día ya no se lleva. Hace años que la recomendación es Single Activity Application. O sea, que una aplicación solo tenga una Activity y lo que haces es, pues hasta hace nada, moverte entre Fragments. Ahora, estoy viéndolo esto ahora mismo, no lo tengo claro, pero con Compose creo que ni siquiera se usan Fragments. Se pueden usar, pero ni siquiera es necesario, entonces lo que haces es cambiar directamente la... A ver, Compose, por cómo es, nos permite hacer lo que en XML sería equivalente a... Dentro de un solo XML tengo todas las pantallas y lo que hago es cambiarlas dinámicamente. Claro, esto hacerlo en XML sería andar jugando con la visibilidad de una manera brutal. Sería tener todo oculto, un montón de cosas superpuestas, que diseñarlo sería imposible, y luego, en función de criterios de visibilidad, oculto todos estos y pongo todos estos. Vale, creo, creo que la tendencia es con Compose que eso sí se va a hacer de una manera fluida y eficiente y eso hace que vaya más rápido y tenga menos gestión interna. Entonces, en general, parece que Compose son todo ventaja en el aspecto. Reutilizar elementos... Ya lo veréis, está muy guay. La verdad es que aunque es nuevo, normalmente me da pereza meterme en cosas nuevas, entiendo por qué Compose se ha impuesto tan claramente. Están copiando el modelo de Flutter, se permiten previsualizaciones más rápidas. Sí que he visto muy claro que aquí no va a haber una vuelta atrás. Vale, esto claramente va por ahí. Pero bueno, yendo a lo que íbamos, nada, podemos cambiar dentro de las dos Activities con Intents y nos sirve de una pequeña introducción para ver una Activity en Kotlin. Bueno, pues vamos a comparar. Aparte queda aquí como crear una nueva Activity, que esto también lo copié al ejemplo inicial de introducción. ¿Qué tenemos? Vemos que, bueno, el Public... Ya no me acuerdo la visibilidad, sí. Los conceptos de visibilidad Public existen igual. Este puede estar o no está. No sé por qué... Si lo tengo sin él es porque... Bueno, aquí me sugiere que no lo exponga, ¿no? Sí que es redundante, lo considero. Ahora ya no recuerdo los elementos de visibilidad, ya los repasaremos. Son parecidos a Java, pero cambia alguno la visibilidad en Kotlin. Clases igual. Vemos que sí, que ya no tenemos la palabra Extend, ni vamos a tener Implements. Ahora vamos a usar dos puntos simplemente. Hay una cosa, lo de que la clase de la que extiendas llames así al constructor, nunca tuve muy claro por qué es. Aquí tengo algunas dudas. Pero bueno, el caso es que hay que ponerle esto a diferencia de... Podéis comparar, ¿vale? Entonces lo que es Extender del Heredar, aquí se hace con dos puntos. De cuál heredamos y de alguna manera llamando específicamente al constructor. El Override deja de ser una anotación y pasa a ser una palabra reservada, explícita del lenguaje. Y ahora, pues sí, aparece un concepto que puede ser medio nuevo para mucha gente. Y es irónico que sea nuevo, que es el de función. Lo que os han enseñado como métodos realmente es... Como Java encapsula las funciones, pues se llaman métodos. Y entonces esa es la diferencia. Pero realmente viene de lo que en programación estructurada ya venían siendo funciones de toda la vida. Que en Java pues empiezas con métodos estáticos para hacer programación estructurada. Vale, pero Java toma esa decisión de diseño de que todo tenga que estar encapsulado en clases. Kotlin vuelve un paso para atrás, históricamente quiero decir, a lo que permitía hacer ya hace más más, por herencia de C, que es tener directamente funciones como top level, como de primer nivel. Yo puedo tratar a las funciones como objetos. Puedo declarar una función directamente en cualquier lado del fichero. Función prueba, vale. Ahora aquí, y aquí tengo mi función que puede hacer cosas. Lo que me dé la gana. Vale. Entonces yo puedo tener funciones y trabajar con ellas. Esto va a permitir también una mayor programación funcional, como es el paso de funciones como objetos. Lo que veníamos haciendo con las landas. Bueno, va a tener otro tipo de ventajas. Vale. Esto es así en C++. Las funciones tradicionalmente vienen ya desde C y son equivalentes a lo que pensaríamos a lo que vienen siendo métodos estáticos. Lo típico de cuando creáis una clase separada para tener solo funcionalidades. Una clase que no va a ser instancial, una clase de utilidades. Me imagino que habréis visto algo así en algún momento, ¿no? Que normalmente muchas veces se declaran como abstract. Y por cierto, ahí atrás leí en la documentación y tal que lo recorrecto declararlas como final y no como abstract. No entiendo por qué no hay directamente unas clases estáticas. Serían más bien static class. Creo que en C Sharp lo hay, no estoy seguro. Bueno, hay todo un debate sobre eso, ¿vale? Pero luego Java recomienda declararlas final cuando haces una clase que es solo de métodos estáticos. Vale, pues en Kotlin, ¿qué vamos a hacer? Tener directamente un fichero Kotlin con muchas funciones. No tenemos que meterlo en una clase y encarcelarlo. Vale, eso pues tiene su debate. En Java en su momento consideró que eso era una mala idea. Y bueno, es verdad que Java es muy buen lenguaje a comprender a programar por lo ordenado y coherente que es. Pero es verdad que hoy en día también se busca a veces programar más rápido. Y Kotlin lo permitirá. Bueno, seguimos con la introducción. Aquí aparece un elemento muy interesante que os voy comentando ya. Si os fijamos aquí, hemos pasado un poco de esto, ¿no? Pero, como comentaba, bundle es una clase que maneja Android para mapear claves en string a varios objetos parcelables. Parcelables es una forma de serializable específica de Android. No tengo muy claro cuál es la diferencia. Serializar objetos, lo vais a trabajar también en acceso a datos. Básicamente es guardar el objeto en binario. Es como funciona, por ejemplo, una base de datos orientada a objetos. Aunque por otros motivos que ya estudiaréis, sobre todo en acceso a datos, pues han caído en desgracia. Y nadie usa bases de datos orientadas a objetos. No confundir con las objetos relacionales, ¿vale? Que es el mapeo objeto relacional, como hace Ibernate y demás. O extensiones de objetos en bases de datos relacionales. Hay bases de datos exclusivamente orientadas a objetos. Donde no guardas en una tabla. Guardas directamente el objeto serializado en binario. Entonces, para pasar objetos entre activities, por ejemplo, que esto era uno de los problemas que teníamos en la forma antigua de hacer activities. Cuando quieres hacer algo relativamente habitual, como pasar información de una pantalla a otra, si lo tienes que hacer pasando entre activities, primero las activities son muy pesadas, hay que cargarla entera, con todo su ciclo de vida. Eso ya era problemático, pero es que encima tenemos que pasar la información de una activity que vamos a destruir a otra que no. Entonces hay que serializar el objeto con la información que tienes. Era un aliado importante, ¿vale? Entonces, otro de los motivos por los que se fue hacia la idea de una única actividad. Y se dejó el tema de los intents explícitos y moverse entre actividades de lado. Contaba yo... Me fui por los cerros de Uveda muchísimo. ¿Dónde estaba? Lo del bundle, ¿vale? Nada, bundle, un tipo de paquete. Una forma de empaquetar un montón de información, clave-valor, solo que la clave es un string, pero el valor va a ser un objeto serializado. Y le llamamos save instance state. ¿Por qué? OnCreate es de aquí donde recupera información que puede haber guardado antes a través del ciclo de vida, el estado en el que estaba antes. ¿Vale? Y se recupera a través de esto. Ya veremos. ¿Vale? Esto es memoria. Esto de primeras que yo sepa, memoria. Tú cuando lees de disco lo haces explícitamente. Cuando lees de una fuente persistente en el OnCreate leerías de manera explícita, abrirías una conexión con la base de datos y en el OnDistroy la cerrarías. Igual que puedes abrir una conexión, bueno, una conexión a REST. Ahí no me acuerdo, también se cierra las librerías. Sí, lo que son las clases que utilizas para la conexión. También puedes abrir un socket TCP y cerrarlo. Hay muchas de las cosas que podrían tener sentido, volviendo a lo del ciclo de vida. Pero en principio esto es para recuperar algo en memoria porque aquí, esto es lo que ya usa por, el por debajo, por defecto, cuando ya te recupera cierta información. ¿Vale? Lo que sí matizo. Aquí bundle, ¿vale? Se declara simplemente como bundle. Aquí tenemos bundle como una interrogación. ¿Vale? La declaración de tipos vemos que se invierte. Ya no tengo bundle save instance state. Sino que ahora está a dos puntos y con dos puntos le decimos de qué tipo es. Entonces, bien, una de las principales diferencias de Kotlin que responde a una de las principales críticas que se hicieron a Java, la crítica quizás más exitosa y más consensuada y que el propio creador de Java la llamaba el error de los, no sé si, 3 billones de dólares o algo así. Nunca me acuerdo cuál era la cifra. Es que todos los tipos sean nulables. Lo cual nos lleva habitualmente a encontrarnos, seguro que os habéis encontrado muchas veces, con null point exception. ¿Esto qué es? Vale, esto es porque estás llamando a algo que, por lo que sea, ha llegado a null y no debería ser null en el sitio donde está. Por no poder declarar explícitamente que una variable sea nulable o no, null point exception es un error, como todas las excepciones, que salta en tiempo de ejecución. Las errores en tiempo de ejecución son más difíciles de depurar que los errores en tiempo de compilación. Esto en general lo vemos claro, ¿no? Primero porque los errores en tiempo de compilación a menudo ya ni siquiera tenemos que compilar. Ya el IDE ya nos los detecta porque son, digamos, automáticos. En el sentido de que son previsibles. Si yo declaro una variable como no nulable en un determinado sitio y esa variable por algún motivo puede llegar siendo nul ahí, el IDE ya me lo va a detectar y en Kotlin ya me va a avisar de ello. Con lo cual en Kotlin no vamos a tener null point exceptions porque ya las vamos a detectar en tiempo de compilación y esto ya es un gran avance, ¿vale? Yo creo que incluso buscando Java error billion dollars o algo así, null point references de billion dollars mistake, ¿vale? El error del billion de dólares. Creo que había una página en Wikipedia de esto, pero no. Aquí están charlas. Bueno, como veis el tema se toca bastante en varios sitios y básicamente explica esto. ¿Qué es un gran problema? Pues, bueno, yo creo que se ha quedado más o menos claro, ¿no? Con lo que decía. Los valores null, no definidos, bueno, que en su momento fue una decisión que se tomaron... Aquí está, nuestra amiga la null point exception, ¿vale? Que es muy habitual. Podéis buscar más información, el que tenga curiosidad sobre ello, es un tema bastante tratado. En diseño... Es un clásico de los debates sobre diseño de lenguajes de programación. Bastante interesante. El caso... ¿Y por qué en este caso bundle es nulable? ¿Es porque deba ser nulable este bundle? ¿Quiero que lo sea? Bueno, en este caso probablemente sí, porque muchas veces no estaremos recuperando ningún estado. La primera vez que hablemos una aplicación. Pero simplemente ya por una cuestión de lo que decía de interoperabilidad. Aquí vamos a llamar a librerías de Java. Este uncreate va a llamar aquí al padre, que aunque yo esté aquí en Kotlin, esto va a estar definido probablemente, efectivamente, fragmentactivity.java. Vale, yo estoy llamando al padre que está en Java desde una clase en Kotlin. Ningún problema. Pero evidentemente, yo lo que no puedo es declararlo aquí como no nulable cuando en Java es nulable. O ya por una por mera coherencia. Entonces, ese punto de interrogación te indica que es... Que esto es un bundle... Está bien traído. Para que lo penséis, esto es un bundle o no, o es nul. Entonces, la interrogación es como... Bueno, a mí me gustó el diseño. Luego veremos la diferencia entre... Bueno, ahí está la duda. Luego veremos que podemos utilizar la interrogación y doble exclamación. La doble exclamación es, como digo yo siempre, es como afirmarle al compilador, tranquilo que sé lo que estoy haciendo. Y la interrogación es afirmar que eso puede ser nulable. Pero hay veces que le puedes decir... Bueno, lo vemos cuando lleguemos ahí. Pero sí, la interrogación es para... Yo puedo tener en Kotlin, en cualquier momento, declarar que algo es un string o que es un string que puede ser nul. ¿Vale? O un int... O un int que puede ser nul. Vale, ya no vamos a tener wrappers y tal. Vamos a tener clases envoltorios. Vamos a tener todo. No va a haber un integer y un int. ¿Vale? Creo que en principio todos van a poder ser declarados nulables o no, en función de si le pones o no la interrogación. ¿Vale? Luego. ¿Qué es curarse en salud? ¿Eh? Curarse en salud, ¿verdad? Bueno, en general, yo creo que la tendencia hoy en día... No sé si en Python tienen también esto. No, de verdad. Pero bueno, yo lo de especificarle que el tipo sea nulable o no lo veo bastante claramente útil. Vale, decíamos. Luego, vamos a utilizar val y var para declarar variables. Ya no vamos a poner explícitamente el tipo en toda declaración. En realidad esto ahí creo que ya se puede hacer desde Java 12, me parece, o alguna versión de Java. Ya tiene el uso de palabras... Creo que no sé si son también val y var o una de las dos. Vale, se puede declarar una variable sin especificarle en declaración el tipo. ¿Por qué? Python. No, pero Python, si mal no recuerdo, lo busqué el otro antes de ayer y ya no me acuerdo. Python tiene el tipado dinámico, me parece. Puedes cambiar el tipo. Vale. Aquí no, aquí es tipado estático pero con inferencia de tipos, que es distinto. Yo le declaro este valor porque al hacer el FindViewById, de hecho, fijaos una diferencia, que aquí el FindViewById ya me obliga a utilizar genéricos. Esto es una forma de castear, ¿vale? Podría hacer el FindViewById y luego hacer un casteo. Esto es equivalente a hacerle en Kotlin es as los cast, ¿vale? Lo que en Java haríamos con el paréntesis y metiendo un button entre paréntesis al principio, aquí se hace así. Las dos formas son válidas, pero el IDE recomienda convertir el casteo a una parametrización de tipos, a un tipo con genéricos, ¿vale? Entonces le especifico el tipo que es. Al hacer esto en el FindViewById, yo, esta parte ya sé que devuelve un button. Entonces al hacer el igual ya sabe que esto va a ser un button. ¿Por qué Java no hace eso? Porque en el inicio Java se separaba muy claramente, como haríais el año pasado al principio, o bueno, cuando empezaseis con Java, declaración de inicialización. Vale, esto es una filosofía, pues, muchas cosas que se hacían de otra manera en los 90. Hoy intentamos, vamos más al grano. Y es muy habitual que ya metas un igual cuando haces algo de esto. No siempre, ¿eh? Porque podemos declarar campus. Quiero decir, yo cuando declare cosas aquí, si declaro aquí un TextView, probablemente sí tenga que hacer val.tv de tipo TextView, ¿vale? Para que aquí, si solo declaro, sí tengo que especificarlo. Vale, y haría algo como esto, ya no me acuerdo. Uf, tengo que practicar. No, me pide inicializar igualmente. Vale, inicializar a... Como... Pues mira, ya no me acordaba. Ah, vale, es que esto si no lo puedo inicializar, pero haciendo... ¿Por qué no podemos... Otra cosa, que ya veremos. ¿Eh? Dime. Ah, vale, vale. No es que solo declaro de que... No, me pide que inicialice, me pide que inicialice. Sí, me estaba olvidando. Pero esto es por cómo es la... ¿Por la fin? No, 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 no. No, porque entonces sí que no puede inferir el tipo. Tienes que... Te pide que inicialices. Entonces puedo hacer algo como esto. Lo que pasa es que si hago esto... Ah, vale. El problema... Si hago... Esto me lo acepta, pero el problema es que ahora me va a decir que tv es de tipo Nothing. Aquí hay un tipo específico que es Nothing Inulable, además. Cuidado, esto es una movida. Eh... Entonces, aquí sí que me interesa declararle el tipado. TextView igual a null. Eh... Bueno, ahora... ¿Ahora por qué me está dando el error? Claro, porque no le he dicho que es un TextView Inulable. Entonces no lo puedo inicializar a null. Aquí tenemos el ejemplo que decía. Vale, tal cual. Entonces ya en compilación está mirando eso, vale. Entonces tengo un TextView. Si quiero que realmente me lo declare como TextView, no puedo simplemente inicializarlo a null, ¿no? Cuando a la inferencia de tipos está bien, me facilita las vidas, pero... La vida... Pero ya estamos viendo un ejemplo, ves, de lo que se podría comentar desde el otro lado de la ventaja de Java. En Java no vas a tener el problema de que te olvides si la clase sea Nothing. Siempre hay la clase... En Java clásico la clase sí que va a ser tú lo que tú le dijiste. Es más estricto, más seguro en ese aspecto. Vale, puedes hacer una programación, podríamos decir, igual más segura. Quitando el problema del null, por ejemplo. Ahí no, ahí es más seguro programar así. Algunas cosas tiene pros y contras, pero bueno, es un equilibrio. A menudo programar rápido va... Es contrario a programar seguro. Entonces, bueno, se busca... Hay dos cosas que me gustan menos, como es la declaración o orientación objeto, la declaración de clases en Kotlin, no me gusta tanto. Pero hay muchas cosas que para mí mejoran muchísimo. Val y var, vale. Val va a ser una variable, si mal no recuerdo, una constante. ¿Para eso, no? Sí. La voy a dejar. Vale, vamos a priorizar el uso de val por encima de var. De hecho, ya en Java había mucha gente que hacía que probablemente esto sería más correcto cuando haces un fame y by the disk siempre. Esto debería ser final. Porque un... A ver, realmente tú cuando recuperas una vista y la asignas a un botón, no es lógico que la misma variable la uses para varios botones. Es un poco raro. Tendría que estar particularmente justificado. Algún tipo de bucle, alguna cosa en la que busques los botones, vayas a hacer algún bucle, es muy raro. Entonces, normalmente aquí tiene sentido que sea final. Vale. Por... Bueno, de nuevo, por seguridad. Por prevenir que esta variable no la re... Para que te avise el compilador. Si declaras final, si luego por lo que sea te despistas y botón o llamas... O botón Java la reasignas a algo, vale, te da un error. ¿Qué pasa? No es un error habitual. Es extraño que tú te olvides de cómo tienes declarada una variable. Entonces esto ya se tira millas. Pero bueno, lo que vamos. En Kotlin, Kotlin sí que al tener val y var, y no tener que ser una palabra, porque lo de usar final es una cosa que en Java se usa menos lo que se debería por mera pereza. Bueno, volvemos a lo de antes de que queremos también programar rápido. También nos corre... También es importante. Entonces, Kotlin lo que nos dice es, usa val salvo que no te creen más remedio. Esto es un poco... Va en la línea de la filosofía de la programación funcional, porque la programación funcional evita lo que se llaman side effects, los efectos secundarios. Si tú tienes variables, declaradas con var o variables de Java de toda la vida, muy típicas de programación imperativa, tradicional, con bucles, con sus cosas, donde vas modificando el valor de la variable, imaginaos que tenemos dos hilos de ejecución en programación concurrente, y una variable se puede modificar desde otro sitio. Eso te puede cambiar totalmente el estado de cómo va a funcionar tu variable. Es decir, tu variable, si es susceptible de ser modificada en dos sitios, tienes un problema porque según quien llegue antes vas a tener comportamientos distintos. Puede ser que la misma ejecución tenga comportamientos distintos, solo dependiendo de tiempos de ejecución del ordenador. Claro, estáis acostumbrados a hacer una programación muy lineal donde esto no tiene relevancia tampoco. Pero por varios motivos se recomienda, se considera que es peligroso el declarar variables mutables. Entonces las variables tienen que ser lo más inmutables posibles, lo más... Utilizarla para lo que es necesario, para facilitar el código, para poder... Hay que usar variables. Cuando no te queda más remedio de recujo esto en esta variable para usarlo en dos sitios, y preferiblemente hay que usar siempre que se pueda val. Ya nos avisará de cuando hay un problema. Cuando necesitamos pasarlo a var, ya nos lo va a decir porque el compilador ya va a detectar. No la puedes reasignar porque es val. Y entonces vamos a pensar y damos cuenta. Vale, en este caso sí. En este caso lo necesito porque voy a hacer un bucle con E, no lo sé lo que sea. Ya tened en cuenta que hoy en día ya los bucles tradicionales tampoco se usan tanto. Un for tradicional no se usa. Tienes for each. Tienes los bucles for mejorados. ¿Los habéis visto en Java en algún momento? Sí, for each o con for. Vale, entonces todo eso va en la misma línea. Pero tenemos val y var. Vale, var va a permitir que reasignemos la variable y val que no la reasignemos. Con un matiz, cuidado con esto. Yo puedo hacer cosas que podrían parecer contrarias como... Val, mi lista de elementos es igual a una mutable list. Ya hablaremos de esto, vale. Mutable list es una forma de manejar listas en Kotlin. Tenemos una lista de strings, ¿vale? Esto podría ser la forma equivalente de un array list en Kotlin. Creo que... Una librería entera. Esto no hace falta. No va strings, no me hace falta. Ah, strings en mayúsculas, claro. De string. Y aquí me falta algo que ya no me acuerdo. Ahora tengo que... Bueno, tengo que inicializarla ahí y tal. Existe el tipo mutable list. Y podríamos decir, pero si el propio nombre nos dice que esto es una lista modificable, donde puedo añadir elementos y quitarlos y tal, pero lo estoy asignando a una constante. Y la constante estamos diciendo que es inmutable. Pero bueno, es siempre esa lista, aunque Kali es... No, claro. Claro. Recordemos la diferencia en Java ya entre las primitivas y los objetos. Siempre estamos trabajando con punteros al objeto. Esto es otro de los ejemplos de por qué está bien buceada en tripas, que no tenemos tiempo en dos años, pero esto si programas en bajo nivel AC, en C lo tienes muy claro. La diferencia entre la dirección de memoria donde está una variable y la variable en sí. Es el mismo motivo por el que cuando comparamos objetos en Java, teníamos que hacerlos con el método compare y no con igual-igual. Porque igual-igual lo que te devuelve es que la referencia sea al mismo objeto. No que los dos objetos sean exactamente iguales, pero sean dos objetos instanciados de manera distinta. ¿Se entiende? Entonces, es un poco la misma historia. Yo lo que le estoy diciendo es que lista es inmutable porque va a apuntar siempre a esta lista. Pero esta lista por dentro sí es modificable. Sí se puede añadir elementos y tal. Lo que no puedo es reasignar lista a otra lista. Otra vez a otra mutable list. Si yo copio esta línea dos veces y quito esto de aquí, ahora también me da otro error aquí que val no puede ser reasignado. Al margen del error de que esté usando la lista. Las cositas nuevas que vamos viendo. SetOnClickListener. Tenemos el disk igualmente. Aquí habla de las... Eso, cualificado, que no me salía antes. De la disk expression en la documentación de Kotlin. Os pongo aquí para que sinquiera curiosidad más. Esto es verdad que es un poco más complicadito. La referencia a disk. Y esto más. Bueno, esto ya en Java ya era complejo. No, que estábamos usando Reflection. Esto, Reflection, que se usa aquí cuando hacemos el punto class. Recordamos un poquillo. Había comentado un poco por encima por qué era, ¿no? El tema es que la clase la va a crear el sistema operativo. Con su método onCreate. No la estamos instanciando nosotros. Yo no puedo hacer un new de la clase. Porque eso está reservado para que lo haga el sistema con todas sus movidas que hace por debajo complicadas. Entonces, lo que tengo es que pasarle qué clase es la que luego va a instanciar. Y la manera de referenciarla, claro, yo no le puedo pasar un objeto. Le tengo que pasar lo que sería el objeto que representa a la clase. La clase al final va a estar en ByCode en una posición de memoria. Es un puntero, como lo es un objeto. Entonces, lo que se llama Reflection es una forma de, en Java, hacer referencia al propio código. Con Reflection se podría modificar en tiempo de ejecución el propio código de un programa. Lo cual se llama código mutante, creo, y suele ser una mala idea. Pero en este caso, pues es una forma de hacerle una referencia al objeto, bueno, el puntero de donde está el código de la clase para poder instanciarla después. Vale, pues en Kotlin es lo mismo, pero se hace con la llamada dos puntos, dos puntos en lugar de punto. Lo que sí se le pasa es un punto Java, porque en Kotlin podemos hacer Reflection de Kotlin y Reflection de Java. Claro, yo aquí estoy referendo a una clase que está declarada en Java. Como esta clase está declarada en Java, tengo que hacer la Reflection de su clase y además matizándole que la hago a una clase que es de Java. No me acuerdo si esto funcionaba igual, aunque no lo ponga. No, ya me da ahí, bueno, ya me da un error. Porque, string, uri, bueno, por lo que sea. Pero bueno, esto normalmente es el tipo de cosas, vale, que lo que hay es saber que hay que modificar esto y... Es porque es una referencia a una clase que está programada en Java. Porque Java en Activity está programada en Java y no en Kotlin. Claro, vale, entonces te refieres a que tú coges de una biblioteca que... Yo tengo algunos ejemplos, lo podemos ver el otro día porque la verdad ahora no lo revisé exactamente. No es tan importante, de todas maneras. Aquí, como esto me rayé en su momento donde tengo el de Kotlin, hay aquí unos ejemplos de Reflection. Lo que pasa es que esto ahí quedó pendiente. ¿Sería un punto Java en lugar de punto class? Porque punto class es el byte Kotlin en concreto. Sí, lo de que aquí sean dos puntos simplemente porque Kotlin lo llama con dos puntos. No, 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 no. Cuando la extensión manda un class punto Java y dice que hace referencia a una clase que está en Java, es punto Java porque está haciendo referencia a... No estoy seguro, ahora mismo me pilla... A ver, bueno, primero matizando, por si alguien luego ve el vídeo y se está volviendo loco, que esto es del tipo de cosas que la documentación nos dice a gesto y luego modificamos aquí y tiramos millas. Esto ya es bucear en las tripas, es interesante pero es complicado y no habéis visto Reflection. Bueno, yo prácticamente lo aprendí el año pasado, que sabía que sonaba, pero fue cuando me rayé con esto. Ahora no lo tengo tan reciente, porque me generó curiosidad y lo miré. Pero esto es un poco bucear en las tripas y tiene su cosa. A ver, a mí hay cosas en las que aún me genera duda. Primero, yo hago un punto class, entre otras cosas porque yo voy a acceder a este fichero, al fichero KotlinMainActivity.class, porque yo voy a... Porque si accedo en tiempo de ejecución... Es un bytecode, es lo que voy a hacer. Exacto, es que es lo que voy. Tú, cualquier cosa que modifiques en tiempo de ejecución es el bytecode, es lo que está compilado. En el otro, en el Kotlin, se está haciendo referencia al archivo Java en concreto. Claro, tú no estás diciendo como que es una extensión, ¿no? Punto class nos defina una extensión y por eso te da ella de que luego aún hay añadido esto punto Java, ¿eh? ¿Pero qué es? Bueno, no sé. No, no sé, no sé. Porque como tú dices que puedes hacer referencia al momento a Kotlin, por lo mejor... A ver, lo que pasa es que cuidado, ahí lo comenté igual, a veces cuento demasiadas cosas y confunde más de lo que... Yo sí que me paré y en este ejemplo vi diferencias entre reflection de Kotlin, reflection de Java, de lo mismo, ¿vale? Te da la información un poco distinta, podemos probar este mismo main. Esto que tengo aquí, que luego lo veremos, ¿vale? Podéis ir a la web play.kotlinlang.org, ¿vale? Si no buscáis en Google. Bueno, primero, aquí ya nos da la opción de... Fijaos las opciones que hay de cómo ejecutar Kotlin contra la Java Virtual Machine compilado, pero también como Javascript, transcompilando y después usando el intérprete de Javascript. Javascript IR no es lo que es, para pruebas JUnit o Canvas, no conozco tanto los otros ejemplos, los otros casos, ¿vale? Yo creo que es para hacer textos automáticos o cosas así. Ah, JUnit sí, no, JUnit sí, claro. Pero bueno, la verdad es que no sé por qué sea para JUnit, porque JUnit sigue yendo solo a la JVM, pero bueno. Será que si le pones JUnit puedes usar directamente los métodos ACERT y tal, sin declarar una prueba, una clase separada, porque esto es para pruebas rápidas interpretando sobre el main, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si probamos esto, incluso no descarto que veamos comportamientos distintos probándolo en la Java Virtual Machine o en Kotlin. Aquí hago un print, hola, vale, hola mundo, hago un print de hola dos puntos class, esto es la reflexión de Kotlin. Y me dice que estoy usando la clase Java LAN String, Kotlin Reflection, claro. Vale, no está disponible porque String ya es una clase de Java. Entonces, aquí la reflexión de Kotlin siempre me... Ah, no, miento. Hay que declarar una librería específica para tener la reflexión en Kotlin. Creo que ya me voy acordando. La cosa es que hacer reflexión... Si tú te reflexión por defecto lo haces en Java, porque es siempre sobre el bytecode, y tienes que usar una librería específica para poder usar reflexión y hacer modificaciones en Kotlin sobre un código... Claro, es que estás cogiendo el bytecode y modificándolo en alto nivel otra vez. Esto es rarísimo, ¿eh? Vale, esto nos vale para este parámetro. Esto meterse... Yo no he usado reflexión de verdad en mi vida. Creo que es para hacer que esas cosas fardonas que lo llaman eso, código mutante. Vale, modificar código en tiempo de ejecución en general es mala idea. En alto nivel es muy mala idea normalmente. Vale, entonces, con Java, con Kotlin y también incluso con esto. Todas nos devuelven los mismos en este ejemplo. Y aquí yo creo que había... Dejé otros ejemplos, pero... La llamada dos clases devuelve la clase Kotlin del objeto referenciado. La llamada punto Java class devuelve la clase Java subyacente. No vayas que estamos compilando código bytecode, va a ser jocucutantal. En Android Studio para poder usar... Aquí está, la reflexión de Kotlin. Hay que añadir esta dependencia en el Gradle. Podremos hacer pruebas con esto. Si queréis miradlo y preguntéis en el foro, pero no nos pararemos. No me voy a parar con esto en clases porque... O bueno, lo vemos otro día. Hoy estoy grabando aquí todo, pero esto ya última parte. Aquí es donde empezaremos a probar cosas ahora, el próximo día, quizás con el script, para hacer una introducción un poco a Kotlin. Vale, no de lo de estos que son avanzados. De hecho, si os fijáis, el de... ¿Dónde estaba? Ciclovida, lo de Kotlin, lo cerré. No, es aquí. No estaba... Bueno. Los apuntes de Kotlin. Aquí. Lo de reflexión fue porque tenía yo curiosidad. Y puse el ejemplito este. Pero si os fijáis, iba a decir... Jolín, que lento va esto. Decía que aquí, por ejemplo, reflexión me quedó... Los otros veis que están numerados y a este ni le puse la numeración. Me quedó ahí en... Ejemplo pendiente de cosa que, bueno... Fue más por curiosidad mía. Si no, sería un poquito del tema, ¿vale? Sí que ya hay bastante turra con esto. Ya lo de los delegaciones es una movida. Scope Functions es nuevo para vosotros. Ya las landas también. Bueno, muchas cosas. Null Safety, esto va a ser importante. El tema que os decía de la seguridad en los nulles. Pero bueno, nada. Pues el próximo día empezamos a ver un poquito Kotlin. Y ya a partir de ahí, pues empezamos a trabajar con él. A ver, no tengo claro todavía si vamos primero a trabajar un poquito con Kotlin. Utilizando todavía layouts normales. Probablemente igual sea bueno eso antes de meternos con Compose. Pero bueno. Bueno, pues eso.